Estamos en la Feria Futuro, organizada por INJU en conjunto con el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Y bueno, estamos comentando un poco en el stand de la UNE las opciones que tienen, cómo la UNE puede hacer que sigan su camino de forma académica y después se enfrenten al mundo laboral. En esta jornada hay empresas mostrando un poco qué es lo que están demandando y cuáles son sus procesos para insertarse. También hay capacitaciones con respecto a currículum, inserción laboral, también hay simulaciones de entrevistas y también hay un sector para emprendedores donde los bancos están comentando un poco algunos financiamientos que hay para emprendedores y también hay emprendedores locales que están comentando su experiencia para motivar un poco a los chicos que vienen a la feria. Lo que estamos ofreciendo es básicamente contar un poco de qué se trata la incubadora de base tecnológica, intercambiar ideas con toda la gente que pasa por el stand comentándole que la incubadora recepciona ideas, proyectos que tengan una base o un piso de tecnología para acompañar estos proyectos desde la universidad y así llevarlo encaminando a la formación de una empresa para que tenga salida laboral en la sociedad. Se pueden acercar a la incubadora de empresa a aquellas personas mayores de edad, mayores de 18 años que tengan una idea de proyecto tecnológico y es abierto a toda la sociedad. Bueno, la importancia que tiene la Universidad del Nordeste a través de esta incubadora es darle una herramienta o un ámbito más profesional, técnico que es la tecnología hoy en día, todos los métodos de innovación y cambios tecnológicos que tenga la sociedad es importante para aquellas personas que no solamente piensan en un sector público sino también en un sector privado que demanda hoy en día, sobre todo en el ámbito informático que es software, demanda mucha generación de empleo. Gracias por ver el video.